Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estoy muy feliz de estar con todos vosotros en un nuevo capítulo aquí, en el gato Tony Run de Fauto 5. ¡Oh, ha caído un meteorito dentro de mi casa! ¿Dónde estuve en mi casa, Dios mío? Como veis, Tony está muy preocupado, están cayendo meteoritos, ahí han llegado los bomberos. Hay un temporal tremendo, ah, parece que al menos se ha escampado, ha escampado, se ha ido un temporal, aleluya. Estamos a salvo de momento, chicos, así que quiero enseñaros una cosa, tengo un coche nuevo, ha venido a visitarme mi amigo McQueen. Rayo McQueen es el coche más poderoso de todo el universo, no hay ningún coche que sea más velón que Rayo McQueen, es el campeón del punto de velocidad. Gato asqueroso, quita tus sucias manos de mi volante, soy Rayo McQueen, el rey de la velocidad. ¡Dios mío, no me entra la cabeza, tengo que sacarla por la ventana! ¡Vamos McQueen, dale caña! ¡Dios mío, para un poco que yo no sé conducir! A ver, chicos, soy un gato, ¿eh? Soy un gato, así que no sé conducir bien, ¿eh? Tenéis que entender que soy un gato y yo no sé conducir bien. ¡Ay, ay, ay, que me he chocado! ¡Qué hostia me he dado! ¡Qué hostia me he dado! ¡Pero bueno, McQueen, ayúdame! ¡Bien, chicos, parece que llevo ahora buen control! No sabes conducir, gato asqueroso. Vamos hacia allí. ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos, eh! ¡Que no quiero llamar a la policía! ¡A ver si vamos a armar mucho jaleo! ¡No! ¡Qué volcán! ¡Casi he estado a punto de volcar, chicos! ¡No, señora! ¡Cuidado! ¡Vas a acabar conmigo! ¡Estás chocando con todos! ¡Ay, ay, 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 bueno! ¡Cómo estoy! ¡Chicos, no! ¡No, no! ¡No, menos mal! ¡Están vivos! ¡Solo ha sido un golpe! ¡Ha sido sin querer, chicos! ¡Discúlpame! ¡No, no me pegues! ¡Que fue sin querer! ¡Que ha sido sin querer, chicos! ¡Nada! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Tenía explosivos! ¡Tenía explosivos ese hombre! ¡Que haría matarme! ¡Os habéis dado cuenta! ¡Le he dado una patada y tiene explosivos! ¡Lleva explosivos en el cuerpo, chicos! ¡Menos mal que he acabado con él y va a acabar conmigo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tened en cuenta que aquí venimos a hacer el bien, eh, chicos! ¡No queremos hacer el mal con nadie, eh! ¡Simplemente ha sido por defensa propia! ¡Quieren acabar con los gatos! ¡Vamos por aquí, McQueen! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, McQueen! ¡Fijaos qué salto os da! ¡Estoy viendo! ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Bien! ¡Ahí te quedas! ¡Que vas muy lento, amigo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Qué ostia me he pegado! ¡Vamos por aquí, McQueen! ¡Vamos! ¡Acedera! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me he caído al agua! ¡Me he caído al agua! ¡Pero bueno! ¡Hostia, McQueen es tremendo! ¡Pueden avaliar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se me ha acabado el coche, chicos! ¡Vamos! ¡Tengo que sacar a McQueen de aquí! ¡Tengo que sacar a McQueen del agua, chicos! ¡Se me ha calado! ¡Me has estropeado el motor, gato estúpido! ¡Vamos a salir del coche, chicos! ¡Bueno! ¡Ya he sacado a McQueen del agua, chicos! ¡Ya lo tenemos a salvo! ¡Así que vamos a seguir con el trayecto! ¡Vamos a vivir aventuras, chicos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Bien, bien, vamos! ¡Es difícil de manejar a McQueen! ¡Y más si no tienes carne de conducir, chicos! ¡Qué vistas más guapas! ¡Bien, McQueen! ¡Bien! ¡Acedera! ¡Pasa a este! ¡No, otra vez! ¡Me he volcado! ¡Cuidado, chicos! ¡Tón, endereza! ¡Endereza el coche! ¡Vamos! ¡Vamos a dar la vuelta, chicos! ¡Que creo que voy a poder ir a su contraria! ¡Por ahí no puedo ir! ¡A ver, tú! ¡¿Qué es lo que te pasa conmigo?! ¡Sí, que me está insultando! ¡Me están insultando desde ese coche! ¡Hombre! ¡Ya está bien! ¡Me están un poco los gatos! ¡Venga! ¡Ahora qué pasa! ¡No! ¡Me he golpeado! ¡Madre mía! ¡Quieren acabar conmigo! ¡No les voy a dejar escapar, eh! ¡No les voy a dejar escapar! ¡Vamos, McQueen! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Ahora voy a bajar! ¡Ahora voy a bajar! ¡Te vas a enterar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a dar de leche! ¡Que se ha bajado! ¡Se ha bajado el coche! ¡Me va a pegar! ¡Me va a pegar! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡No lo he llevado por delante! ¡Que está bien merecido! ¡Lo he visto! ¡No! ¡Vaya opción que me he dado! ¡Era otra de vueltas de campana! ¡Madre mía! ¡Fijaos en el temporal que hay, chicos! ¡No puedo conducir! ¡No puedo conducir! ¡Se está destruyendo todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha caído! ¡Me ha caído encima! Tom, sácame de aquí. Aún soy un coche muy joven para morir. Quiero tener hijos y esposa. ¡Fijaos cómo está la ciudad! ¡Se está destruyendo por completo! ¡En temporada es tremendo! ¡Hay casas en llamas, chicos! ¡Hay casas en llamas! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esto parece de Walking Dead! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No puedo conducir, chicos! ¡Hay muchos charcos! ¡Es muy complicado! ¡La estabilidad de McQueen no es buena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No puedo, chicos! ¡No puedo! ¡Patina demasiado! ¡Patina demasiado, chicos! ¡Es muy complicado esto, eh! ¡Muy complicado! ¡Fijaos en los coches! ¡Se están destruyendo! ¡No! ¡Ya se me cae! ¡La paruda en la cabeza! ¡Vamos, McQueen! ¡Madre mía! ¡Cada vez hay más agua! ¡Cada vez hay más agua! ¡Y no puedo moverme, chicos! ¡Madre mía! ¡Me ha pasado un coche en elante! ¡Un coche en llamas! ¡Vamos a pararnos aquí! ¡No me puedo mover, chicos! ¡No me puedo mover con McQueen! ¡No sé cómo sacarle de aquí! ¡Estamos en peligro! ¡Chicos! ¡Estamos en peligro, chicos! ¡El temporal es tremendo! ¡Fijaos! ¡Cómo está volando todo! ¡Vuelan coches! ¡Hay casas en llamas! ¡Hay truenos! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡A ver! ¡Tendemos que salvar a McQueen, chicos! ¡Tenemos que salvar a McQueen como sea! ¡No puedo, chicos! ¡No puedo! ¡Fijaos en la cantidad de agua que hay! ¡No puedo mover a McQueen! ¡Y además es que ya está muy estropeado el coche, chicos! ¡Está sufriendo mucho! ¡Tenemos que sacarle de aquí! ¡No! ¡Miraos! ¡Están volando casas! ¡Están volando casas, chicos! ¡Están volando casas! ¡Dios mío! ¡Ahí viene la poli! ¡Ahí viene la poli! ¡Pero mal! ¡Me van a ayudar! ¡Un meteorito! ¡Eso es un meteorito! ¡Ha caído una pierna! ¡Es la sedante! ¡Mía, Dios mío! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Están caídos meteoritos! ¡Cáídos de todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo por aquí, chicos! ¡Mira, mira, mira cómo va! ¡La gente! ¡La gente está escapando! ¡Hay que escapar de la ciudad, chavales! ¡Hay que escapar de la ciudad! ¡Los amores también! ¡Madre mía! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Escapa, chica! ¡No! ¡No! ¡Me han atropellado! ¡No, Dios mío! ¡Me han atropellado! ¡No! ¡Has acabado con el gato tour! ¡No puede ser! ¡Si me han muerto, se acabó con el gato tour! ¡No! ¡Me han eliminado! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!